This and I, it's like that, like this, I like that, and I, it's like this O GYD o WG, you see? Showing much flex when it's time to wreck a mic Pimpin' holdin' clackin' a grip like my name was Dolomite Si tú te hayas visto sobreactuando o te dicen Oye, déjate de reír tanto, oye, ¿por qué te pones una cara tan nerviosa? Oye, ¿por qué te mueves tanto, hablas tan rápido cuando estás frente a la audiencia? Oye, ¿por qué cuando estás frente a una chica no puedes hablar bien y gestizualizas muchas de las cosas? O sea, como que sobreactuar las cosas Esas cosas son símbolo de inseguridad, símbolo de que no sabes cómo vas a saber, cómo vas a moverte, etc. Entonces, en esta clase de teatro, ¿qué fue lo que aprendí? Fíjate que estamos en un parque Están haciendo, practicando diferentes sets, diferentes lugares en donde se hablaba Y se actuaba en una escena de la obra de teatro ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que pasa es que hay mucha gente en ese parque, hay muchos universitarios allí Entonces, obviamente pasaban El profesor era, no, actúen, actúen Pero, lo que pasa es que cuando tú ves a una persona que está comenzando a actuar Comienza a sobreactuar las cosas O sea, como que, ejemplo, están peleando una cachetada y hace ¡pa! Incluso hace el sonido con la boca, sino ¡pa! Y lo sobreactúa ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú ves ese tipo de cosas, tú no te lo crees No crees que está sucediendo realmente No te llama la atención porque no tiene emoción Es un parlamento sin voz Tiene que meterse en el papel, tiene que vivirlo Y me acuerdo con una chica de teatro ahí, en plena calle Así, era parte de la obra La estaban practicando Entonces comenzó Oye, que esa chica es mía Y que la quería besar Y yo pensé que era real Yo pensé que era real Y yo, yo me sentí incómodo Y como que Yo, sabiendo que era una obra de teatro Imagínate que eran a pesar los demás O sea, me la creí Me la creí Entonces, si alguien actúa así Frente a la cámara O frente a una obra de teatro O si puede mantener su postura Si puede sentir toda esa ira O sea, todo ese amor O toda esa alegría En ese momento Y puede ser genuino Puede responder de una manera Que pueda capturar Cautiar a las mejores personas Yo que Wow Yo cuando estoy haciendo videos Algunas veces Soy como que Muchos gags Y algunas veces No soy tan genuino Y sincero conmigo mismo Que puedo expresar realmente Que es lo que siento Y pueda como No sé Tú darte una idea Y eso fue lo que aprendí Tal vez con las chicas Yo lo pudiera aplicar Como riéndome O sea, si uno siente pena Sienta la pena Pero Sienta la Bien No da medias Siéntala Exprésala Pero no Y eso me pasa Y me pasa Y seguramente a ti te pasa Y a mí No tampoco A ti también Cuando estás bailando en público O cuando estás abordando a una chica Puedes ver Un montón de gestualizaciones Un montón de expresiones Que están fuera de lugar Porque no estás viviendo bien el momento Y eso es lo que te enseña Y como que Encarnar una escena Fuera de tu vida Fuera en un lugar X Que te puedas sentir incómodo Olvidar de todo eso Y vivirlo A full compleja Completamente Para que tú te inmersas en eso Y las demás personas lo inmersen Entonces es como vivir más Si todavía no has entendido Lo que quiero decir con este video Mira estos ejemplos Y Gabriel me lo señaló Y más que todo eso Me lo digo cuando vio este video Con esta chica Es calor Yo tengo frío Y él me dijo Oiga Ustedes se parecen Ustedes se parecen Lo contrario A este personaje De este show Y por qué Entonces me decía Que yo me reía De sobremanera Con las reacciones de ella O sea Yo era el que reaccionaba Frente a ella Y frente a A lo que me decía Molestando Yo era la persona Que se exaltaba Se desesperaba Se ponía nerviosa Ya ves Qué corazón Uuuuh Te maté Fuego Con las risas Con esos movimientos Exagerados Con la disposición corporal Eso no es historia nueva También hice un video Con otra persona Sabes que ese día Es muy infantil Para ti Entonces vamos a pagar Oye si Hace dos preguntas Mejor a tu amiguita A quien A Luisa Hay más amigos Y esa persona También Causaba Son mil ansiedad Nerviosismo Exageraciones En la risa Etcétera Lo cual está bien Pero A comparación Compararlo con esta persona De este show Es un artista Es profesional Este show Es para atraer mujeres Molestar con ellas Pasar un buen rato Y bueno No trajo ese video Porque me dio pereza Simplemente te lo voy a narrar Je no regret Je no regret Río Lo que pasa es que Esta persona Esta mujer Va a traer la campanilla Se arrastra Se arrastra Realmente no se arrastra Se acerca un poco Para traer la campanilla Y este artista Se me olvida el nombre De este señor Le dice Por favor nunca lo vuelvas a hacer Haciendo referencia Al escote de ella ¿Ves como hace el chiste? Lo dice seriamente No seriamente Sino que con gracia No se ríe Y se queda mirándola Generando que la otra persona Tenga toda la tensión O sea El personaje Ese señor Hace un excelente trabajo Porque Deja unos segundos De tensión Para que la persona Sigue También da todo Toda la situación En este caso La mujer Y ya Sigue normal Ya cuando la situación Ya está muy Ahoje Mucho Muy emocionada El cambio de tema Eso es lo que me refiero aquí Esos son los puntos Que yo quisiera mejorar Es hablar con ella Muy naturalmente Y de alguna otra forma Encuentra la manera Para sexualizar la conversación No se puede explicar No se puede explicar Y en el otro lugar Sería como Mal pensarlo Pero es como Magic Mountain ¿Mountain de mágica? Cuando hago Un apunte Así Que ya sea Para molestar Un poco De que No se Del ámbito De que tú me gustas No puedo tomarte En serio Y algunas veces Hago expresiones De nervios Lo que le quita Credibilidad A lo que le estoy diciendo También falta sostener Más la mirada Cuando hago Ese tipo De comentarios Porque Pues con la mirada Se transmite O sea Casi toda Tu 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 intención Hace un espacio De tiempo Para que la chica O la persona Se suba La tensión O sea Se suba La tensión De la audiencia De la mujer Que es reflejo De nerviosismo Y tensión Lo cual Este señor Trabaja mucho Tú ves Cuando dices Un chiste No se ríe Del chiste Realmente Espera que la mujer Se ríe del chiste Si acaso Se dice acaso Se ríe después Como actúan Unos chicos De preescolar En una hora De la otra Y mira como actúan Unas personas Profesionales O sea Las personas Profesionales Se meten En la obra Incluso el niño Más se mete En la obra Pero la persona Que está comenzando Es como que Como No sé Como que Si estuviera leyendo Un libreto No es genuina Que tal Si todos somos Genuinas Que tal Imagínate eso Todo el mundo Un personaje Un personaje Un personaje Un personaje Ficción Imagínate eso Suscribe Like Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!